Dice que Hatri, presidente de la Yemaa, se ha arrepentido de ser amigo de los españoles y se ha ido a Madrid para cobrar mucho sueldo del procurador en corte y vino a Rabat para besar pies del rey y darle pesetas. ¡No jodas! Hatri rinde basallaje al rey y dice que Sahra no es de Sahraúis, es territorio de Marruecos. Y Tito Emilia también. ¡Será hijo puta! Esto nos pasa por ser buenos. El caudillo lo nombra procurador y el traidor le paga con una puñalata pera. Morro tenía que ser. ¡Apaga eso, me cago en la... y nosotros aquí sin poder mover un dedo! Pobre España, viniera. Solo nos queda rezar. ¿No es nada? Esto no es cuestión de rezos. Esto es una cuestión de cojones. No salvo Franco la patria el 18 de julio, pues yo la salvo ahora. No te comprendo, explícate. ¡Que me sublevo, coño! ¡Que me sublevo y hago una jabechina! ¡Cállate! Arriba España. Quiero hacer una denuncia. Antes que artista, soy un patriota. En el teatro se está ensayando un número a favor de Marruecos. ¿De qué viene esta verbena? Dada la situación política y militar y tu incapacidad para el mando, queda relevado del mismo. Ríndete si no quieres empeorar las cosas. No se me ponen los cojones. Pues a mí sí. Arriba las manos. ¿De qué se me acusa? De traición a la patria. ¡De traición a la patria! ¿Y de adulterio? ¿Será el mamón? ¡Venga, andando, vamos! ¡Rápido! Pero dime una cosa, ¿tu marido no era el gordo? ¡Venga! ¡Joder, ese cabra, coño! ¡El coronel! ¡El coronel que le ha dado un infarto! ¿Un infarto? Mira qué cómodo. ¿Y qué pasa si ahora me niego a darle a la extremoción, eh? Pero si no quiere la extremoción, lo que quiere es casarse en artículo mortis. ¿En artículo mortis? Con la cabaretera, ¿no? Venga, rápido, pater. Cuando Franco se recupere y se entere de lo que está pasando aquí, van a rotar cabezas. Me extraña.